que ya hemos visto por redes sociales, algo así como perdónenme, no puedo más, amo a mis sobrinos, los amo, a mis sobrinos y a mi hermano, dejo todo con todo mi amor, algo así, también decía perdóname mamá, decía perdóname, no perdóname, sino perdóname, como si se hubiera equivocado allá al escribir, perdóname mamá, y abajo ponía los números 1124, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Ah, eso le iba a preguntar, ¿qué podía significar ese 1124, su cumpleaños? Ese 1124, él estaba de cumpleaños esta semana, 11 por noviembre y 24 por el día, ya, 1124, ya mucho más adelante nos dimos cuenta por el lado de la administradora que esa era también la clave de su celular, entonces eso es lo que logramos allí, más o menos deducir de ese 1124, la fecha de su cumpleaños y la clave de su celular, de todo lo que sabemos hasta ahora.